Conmigo ella se vuelve loca Conmigo ella se vuelve loca Después de cuatro tragos a la roca Ella es mi mala Conmigo se pone loca Se pone mala Ella quiere beber, ella quiere fumar Ella es mi mala Conmigo se pone loca Se pone mala Ella quiere beber, ella quiere fumar Ella es mi mala Ella es mi mala Conmigo soy su vacío Yo la pongo en cuatro, ella me mira con mucho deseo A ella le gusta el jangueo, también le gusta el perreo Conmigo vamos a rumbear Dile que yo soy el que controla El dueño de tu cuerpo Y esa loca boca Dile que yo soy el que controla El dueño de tu cuerpo Y esa loca boca Pero díselo mujer Que soy quien te da placer Que soy el dueño de cada rincón que hay en tu piel Suave, lento, lento, suave Suave, lento, lento, suave Pero díselo mujer Que soy quien te da placer Que soy el dueño de cada rincón que hay en tu piel Suave, lento, lento, suave Suave, lento, lento, suave Yo soy el que la toca Mira como me mira y se provoca Ella una maldita conmigo se toca Después que la beso le muerto la boca Ella se pone maldita Ella se pone maldita La tipo una atrevida Después de cuatro percos Ella se pone atrevida Yo la pongo de rodillas Ella me mira fijo Y yo la pongo a más Dile que yo soy el que controla El dueño de tu cuerpo Y esa loca boca Dile que yo soy el que controla El dueño de tu cuerpo Y esa loca boca Dile una foto pa' la story Recuerda mami que yo soy tu Tommy Ella se pone sensual Un cuerpo fenomenal Se pone loca cuando yo la toco Y comienza a bailar Ella comienza a danzar Comienza a mediar Tiene un cuerpo rico y fenomenal Para hacer que te vitrina La tipa está maldita Tiene un cuerpo bella Con que me provoca y me excita Tiene una mirada bien loca Me mira, se toca, se bebe Dos tragos a la roca Ella se quita toda la ropa Ella me mira, se pone en cuadro Y así es que me provoca Y yo la miro Me toco y yo la toco Me ves y me provoca Cuando le echo puerta Me mira y yo la miro Me mira y yo la miro Me mira y yo la miro Yo soy el que controla R Swagger Lo que 24 representa Boca Chica City